Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Qué alegría saludarle a usted, a todos los oyentes, y aprovecho para desearles un bendecido año 2020 a todos. Sí, señora, venga lleno de bendiciones este año 2020, que empieza con muchas preocupaciones. Una de ellas es que hay noticia que ha trascendido a la prensa de que la Corte Constitucional, a propósito de algo que usted nos explicará, a propósito de cualquier cosa, está estudiando una ponencia que permite el aborto sin condiciones y sin limitaciones por la sola decisión de la mujer que aborta, es decir, autorizar un infanticidio a grande escala. ¿Qué sabe usted y qué nos puede decir sobre el particular, senadora? Sí, doctor Fernando. Nuevamente, la Corte Constitucional, en un tema tan trascendental de derechos fundamentales, se va a extralimitar tomando decisiones que solo le competirían al Legislativo, al Congreso de la República. ¿Qué es lo que pasa? Y sabemos también por medios de comunicación, porque todavía no ha habido ningún pronunciamiento oficial, y por eso es la preocupación de generar un movimiento para que la Corte entienda que la vida hay que respetarla. Hay una demanda interpuesta por una abogada, Natalia Bernal, ante la Corte Constitucional, donde ella, en la demanda, argumenta que se debe declarar inconstitucional el artículo 122 del Código Penal, que es el artículo que penaliza el aborto con 16 a 54 meses, cuando se realiza, y el argumento de ella es por las tres causales que la Corte en el año 2006, permite la despenalización del aborto, que son las causales de cuando hay malformación del feto, que se puede evidenciar que no, que será riesgoso, que pueda vivir, o sea, que no tiene posibilidades de vida una vez nazca, segundo, cuando puede estar en riesgo la vida de la madre, y tercero, cuando es fruto de una violación flagrante y denunciada. Entonces, la abogada, en lo que conocemos de la demanda, lo que hace es decir, debe declararse inconstitucional esos tres casos que plantea la Corte, y que van en contravía del artículo 122 del Código Penal, que claramente lo que hace es penalizar al que realizase o permitiera que se le realice el aborto. Entonces, y el argumento de ella también es que se debe penalizar la práctica del aborto cuando es intencional y premeditado, y en esos, por supuesto, tres casos. Entonces, con base en eso, lo que conocemos por medio de comunicación, es que con ponencia del magistrado Alejandro Linares, él está pensando proponer la despenalización completa durante las primeras 12 semanas de embarazo, de gestación, lo cual debería abrirle la puerta a matar al no nacido, a violar flagrantemente el derecho a la vida, a poder creer que, como lo insinúan ellos, que la mujer tiene la libertad de hacer con su cuerpo lo que quiera, y por tanto, con el no nacido, y se les olvida que el nacituros, el que está por nacer, el bebé que lleva en el vientre, si bien depende de su madre para alimentarse y poder nacer, tiene un código genético y tiene en sí mismo unas características que son diferentes y que no está la mujer facultada para matar. Y además de ello, queridos oyentes, lo que uno siempre ve es que si hay algún lugar seguro, para un no nacido debe ser el vientre de su madre. Y aquí lo que le está abriendo la puerta a la Corte Constitucional es simple y llanamente a la posibilidad de que una mujer, ya no solo en los tres casos que la Corte en el 2016 le abrió la puerta a la despenalización y no le puso límite en decisión reciente el año pasado de que pudieran abortar hasta el último día de los nueve meses de gestación, sino que ya abriría la puerta al aborto durante las primeras doce semanas. Entonces, doctor Fernando, yo aquí claramente veo tres temas que me preocupan. Uno, la incoherencia de la Corte que debe velar porque la Constitución y la ley se ajusten y ella claramente aquí lo que vemos es que ese derecho fundamental a la vida que está contemplado en la Constitución colombiana lo dejan de lado y van a comenzar a promover el derecho a la muerte y el derecho a matar por parte de la madre. Entonces, fíjense ustedes, se rasca las vestiduras en unos casos, pero en el de un no nacido indefenso, en ese caso les parece que sí es posible que se mate. Entonces, ahí hay un primer tema claramente de violación de un derecho fundamental. Y segundo, el único órgano dentro de la independencia de los poderes que tiene el Estado de Derecho colombiano que pudiera cambiar los delitos y crear nuevos delitos y pronunciarse sobre ese tema es el Congreso de la República. Pero la Corte, con el argumento de que el Congreso no lo hace, entonces se ha venido asumiendo esa competencia que no es de ella. Ya hemos visto reiteradamente en este, como en otros temas, que la Corte Constitucional termina legislando en contravía de la competencia que no le corresponde y que es del Congreso de la República claramente usurpando la función de constituyente del legislador. Y un tercer tema que también me parece importante es que la Corte Constitucional, así como ha modulado tantas otras sentencias, no da siquiera la posibilidad de que se contemple la defensa de la vida del no nacido con temas fundamentales como el tema de que puedan ser adoptados. Y hay una segunda demanda que pone la misma abogada, la abogada Natalia Bernal, no la conozco, la abogada lo que pone como una segunda demanda que habla ella, además de la demanda de la inconstitucionalidad, de las excepciones del artículo 122 que abriría, digamos que abre la posibilidad de la despenalización, ella también está hablando que en el caso del no nacido, en el caso, pues digamos estos casos que ya hemos visto buscando protegerle la vida al no nacido, pues claramente se le reconozca que desde su concepción tiene vida y no como está hoy, que es persona solo al momento de nacer. Si es usted hoy en el Código Civil, se reconoce que solo es persona en el momento de nacer, entonces ese es el otro argumento que utilizan para decir que como no se le reconoce a derechos civiles, sino cuando nace, entonces los nueve meses que están en el vientre se puede hacer con él lo que la madre quiere o la ley diga. A mí me parece que eso es violentar nuevamente y desconocer lo que la ciencia, los médicos, han demostrado que hay vida desde el momento de la concepción que desde la tercera o cuarta semana ya el feto siente y que tiene movimientos autónomos, movimientos también involuntarios y claramente se puede apreciar por ecografías y se puede apreciar por las nuevas técnicas como el bebé, el bebecito que está en ese vientre tiene, chupa su dedo, incluso los movimientos que tiene, hasta sonrisa. Entonces ella busca también, doctor Fernando, que se revise ese tema para que por esa vía de que solo es persona, cuando nace, pues no se puede hacer lo que se quiere con el no nacido. Yo veo en la abogada Bernal una clara intención de defensa de la vida, de defensa del no nacido, pero lamentablemente la Corte se va a aprovechar de esta demanda, es para la despenalización total del aborto en las doce primeras semanas, lo cual es inaceptable y tenemos que rechazar. Varios temas surgen de esta exposición suya y de estos hechos que nos relata. Uno de ellos es que estoy en completo desacuerdo con que solamente ante el derecho civil es persona el que nace. No, el nacituros es persona y tiene derechos plenos y se le reconocen con la condición suspensiva de que nazca vivo. Por ejemplo, un niño que está en el vientre materno hereda a su padre si se muere, lo hereda. Solamente que esos derechos herenciales se consolidan, digamos, cuando se cumple la condición suspensiva del nacimiento, del hecho del nacimiento. Pero si es una persona y una persona que tiene toda la protección de la ley. Y mire también una consideración curiosa. Aquí en Colombia está prohibida la pena de muerte para los criminales. Pero ahora crean la pena de muerte para los más inocentes, entre los inocentes, que son los niños por nacer. Así es. ¿Quién entiende ese contrasentido? El más el más horrendo de los criminales no puede ser condenado a morir. Pero sí puede ser condenado a morir un niño antes de 12 semanas porque al señor Villamizar le da la gana porque ¿por qué no puede ser en la semana 13 o en la 20 o en la 30? ¿Cuál es la diferencia, senadora? ¿Usted tiene noticias de qué dice esa ponencia en esa materia? ¿Por qué el tema de la...? ¿Sí? Sí, doctor Fernando. La información que conocemos es la de los medios de comunicación. Pero por eso hoy, fíjese usted, el artículo 90, el artículo 90 del Código Civil habla de que la existencia legal de una persona es a partir de que nazca. Pero en el artículo 91 la ley protege la vida del que está por nacer. Entonces, fíjese usted, ese fue el argumento que usted recuerda cuando estaba la magistrada Cristina Pardo para el caso de cuando la Corte despenalizó el aborto realizado por violación, por malformación del feto y por riesgo de la madre. La magistrada Cristina Pardo quiso poner un límite para esos tres casos de 24 semanas. Yo también lo confronté ya 24 semanas. Un bebé incluso han nacido a las 22 semanas y pueden vivir. Y fue cuando la Corte el año pasado decidió que hasta el último día de la gestación se podía abortar que es una aberración que es una aberración un bebé para nacer de nueve meses y que lo puedan abortar. O sea, donde hemos llegado en la degeneración del maltrato al más vulnerable de todos que es el no nacido. Entonces, lo que conozco es lo que han informado los medios de comunicación pero además es que a mí me sorprende que el derecho el derecho los derechos humanos en la misma Corte Internacional de Derechos Humanos defiende defiende doctor Fernando al no nacido defiende al nacituro y resulta que aquí ahora la mujer tiene derecho a todo tiene derecho a matar a su hijo que está en el vientre como es dueña de su cuerpo tiene derecho ella misma si así lo quiere alquilar su vientre y no importa que luego esto sea un comercio de niños o sea aquí hemos ido perdiendo la concepción de lo que significa respeto efectivamente a la vida entonces claro que tenemos que proteger la vida de líderes a proteger la vida absolutamente todos pero resulta que en paralelo estamos permitiendo que se le quite la vida a los más vulnerables con la eutanasia a los enfermos a los a los discapacitados a los adultos mayores con el aborto a los menos a los más indefensos a los niños no nacidos y a eso súmele doctor Fernando que incluso en el caso de las personas en situación de discapacidad a raíz de este decreto de esta resolución del ministerio de salud que está para debate y que también nos hemos pronunciado y hemos hablado con ellos se quiere desconocer a los padres de familia cuando menores de edad vayan a abortar imagínense ustedes entonces por todos lados es a violentar la vida de no nacido violentar la vida de los más vulnerables y fuera de eso desconocer la responsabilidad tutorial de los padres y si usted lee las decisiones de la corte como que si la mujer se embarazara sola porque no aparece en ningún lado los papás aquí no aparece en ningún lado los papás entonces también con eso se le da un golpe al concepto de familia y al concepto de la importancia que es para la procreación la unión el consentimiento y la unión de un hombre y una mujer que hay abortos ilegales y que tienen riesgo por supuesto por supuesto que nadie está desconociendo y lo que hay que generar una conciencia de protección de la vida y de plantear alternativas como la adopción como la adopción por eso hay un proyecto de ley de iniciativa del partido Colombia Justa y Libre que yo también estoy apoyando y es que se fortalezca esa opción de dar en adopción cuando se toma la decisión en estos tres casos que la corte despenalizó y en otros que la madre no pueda tener su hijo pues está la alternativa de proteger al no nacido a través de la adopción en el momento que nazca entonces doctor Fernando aquí mi preocupación y mi invitación a los colombianos que creemos que creemos en la defensa de la vida que creemos en la vida desde su concepción hasta su último aliento cuando cuando ya deje la persona de existir a que defendamos defendamos la vida y seamos coherentes lo que no puede ser es que nos parezca grave que se mate una persona en la calle a un líder etcétera que es grave y que se ha permitido matar un bebecito que lleva en el vientre y que no hay quien lo defienda sino su madre que es la que lo lleva durante el periodo de gestación y que entonces ahora se le autoriza a la madre no solo en los tres casos sino cuando ella lo considere a que pueda también abortar de ahí a otras concepciones todavía más atroces o igualmente atroces no hay sino un paso entonces la vida tiene condiciones y la vida de los que están por nacer no vale entonces más adelante no va a valer la vida de los que están incapacitados de los disminuidos físicos psíquicos o sensoriales de los que no tienen la plenitud de sus condiciones entonces la roca tarpella la que se usaba en Roma para despeñar por ahí a los niños que nacían con malformidades o de ahí las brutalidades del nazismo entonces hacer pruebas a ver quién es el niño que nace en condiciones de ser un titán y de ser una maravilla a juicio de quién a juicio de quién y cómo y cómo se valora la vida por Dios ese niño desde el momento de la concepción es un ser humano es una persona que tiene derecho porque es hijo de Dios y tiene derecho a nacer y tiene derecho a vivir senadora esta es una batalla en la que no podemos dar el brazo torcer porque es una batalla por la vida y la vida hay que protegerla porque es la primera y la fuente la primera fuente de todos los demás derechos si no hay derecho a la vida para una porción enorme de la sociedad que es la porción de los que están por nacer pues no debe haber derecho a la vida para nadie esta es una batalla en la que no se puede claudicar senadora maría del rosario guerra muchísimas gracias felicitaciones a usted a sus compañeros en el senado de colombia justa y libre a todos los que están proponiendo alternativas y están ejerciendo la función de defender la vida de los que están por nacer uno se pregunta si esto hubiera sido así de cuantos genios de cuantas personas maravillosas de cuantos seres humanos extraordinarios nos habríamos privado si las mujeres hubieran resuelto abortar a sus hijos que están por nacer simplemente porque les estorban senadora maría del rosario guerra muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad a usted doctor fernando y aquí seguimos invitando a muchos más no sólo congresistas sino colombianos a que defendamos la vida desde su concepción hasta el final ya que estos son valores fundamentales que no pueden ser relativizados de que porque uno está en el vientre y no puede expresarse no puede votar no puede hablar entonces sobre eso se puede hacer lo que quiere no toda la vida hay que protegerla y eso es un poco la batalla en que estamos de que aquí la corte no siga extralimitándose que no siga vulnerando esos derechos fundamentales y tercero se vuelve también un tema de competencias permita también que el congreso lo haga si no nos toca ir al primario al constituyente primario porque estos son temas fundamentales que a los sociales toca doctor Fernando y es pronunciarse porque aquí ya hemos visto como la corte ha tomado posición en uno u otro sentido sobre temas fundamentales como este y nos ha tocado aceptarlo simple y llanamente porque lo decidió la corte aunque sea en contra de lo que la mayoría del pueblo colombiano piensa nos aterra la pena de muerte para los bandidos pero estamos muy de acuerdo con la pena de muerte para los más inocentes ese es un contrasentido senadora uno no es capaz de entender eso que vayan a decretarle la pena de muerte a millares y millares de niños que están por nacer simplemente porque no se pueden defender y porque la madre o cualquiera puede hacer con ellos lo que quiera incluyendo matarlos senadora maría del rosario guerra muchísimas gracias a usted doctor fernando buen día